Tanto tiempo tan lejos de ti, al menos te quiero hablar. La distancia no va a impedir que mi amor pueda encontrar. Las cartas ya no satisfacen más, quiero ya oír tu voz. Te voy a llamar diciendo que yo estoy casi muriendo de tristeza por tu amor. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Ya no sé por cuánto tiempo más todavía debo esperar. Cuántas veces yo hasta lloré, pues no pude soportar. Yo creo que nada importa, nada existe sin tu amor. Entonces me desespero, por favor mi bien, yo quiero contigo poder hablar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Más el día que yo te puedo encontrar, te voy a contar lo que yo sufrí durante ese tiempo que te quise hablar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Más el día en que yo te puedo encontrar, te voy a contar lo que yo sufrí durante ese tiempo que te quise hablar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo. Gracias por ver el video.